Faltando, llevando con espejo, llevando arracadas por la espalda, se acomoda el charro, Ariel Isaac Cabañas Pérez, bien pues, llevando con cadencia, después de haber llamado también en el proceso de enseñanza, aprendizaje, preciso, ordenado, vamos a ver, llevando la comunicación entre ellos, lo va dejando así, dejadito, cuchareadito, esos términos que ustedes lo conocen, y bien pues, vámonos, entrando ya los dos, bajando, vuelta, estirando, y el novillo en el tapete de arena. La gente ya acostumbrada, el viejo aficionado, lo sabe perfectamente, ténganos paciencia, vamos a tratar de ser un poquito didácticos para la nueva generación de aficionados. Pasada, segunda pasada, presenta la oportunidad, presenta el remate, y derriba. La porra en lo alto, la porra se reporta, la porra se manifiesta con matracas, con expresiones, con gritos, con entusiasmo. Puntuación de la primera oportunidad, rematada de Vigotona, 23 puntos. Única suerte en la que el ejecutante, el charro, prescinde, no utiliza a su caballo. A pie. Luego ya vendrán las de a caballo. Lo mismo, pero en el caballo. Vámonos, aquí viene agilidad en las pasadas, presenta la segunda oportunidad, y chorreando y derribando. La porra que se oiga. Bueno, pues está ahí sumando, sumando, el equipo cañón del Guajúco, Tracomza, preparando la tercera oportunidad. La pantalla, en pantalla la repetición, el momento exacto de atrapar, del azar. Plancha un poquito el terreno, comienza el arreo, ahí está. Movimientos, como el afilador. Ahí se pone la canana de la revolución que hoy festejamos. La agilidad que presume. ¡Y sí, 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 sí! La derriba, vuelan las prendas, contador. Ahí lo vemos en la repetición, fíjate bien cómo le manda. Prácticamente hace como que se despreocupa. Puntuación de la tercera oportunidad, rematada de máscara, 23 puntos. Puntuación de la segunda oportunidad, rematada. Inicia tiempo, manganas a caballo. Rematada de rodada, 23 puntos. El manganador ahorró dos minutos, adicionó dos puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina